muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de tecnotronic en el vídeo de hoy vamos a hacer una batería de 12 voltios de life o 4 con este tipo de celdas prismáticas de 280 amperios para nuestros vehículos de combustión si vehículos de combustión tales como campers autocaravanas o incluso un tractor porque no si queréis un para un tractor pues para un tractor también pero especialmente para autocaravanas porque porque con este tipo de baterías tendremos solamente una batería en nuestro vehículo que quiere decir que vamos a utilizar esta batería para arrancar nuestro vehículo a combustión y vamos a utilizar también esta batería como batería solar y que nos va a dar pues luz la posibilidad de tener luz en nuestro en nuestra autocaravana o en nuestra camper y vamos a hacer la siguiente forma a este tipo de batería yo lo que quiero hacer es meter cuatro celdas de estas en una caja una caja que no sea muy grande las que ésta va a pesar como mucho 30 kilos estamos hablando del 50 por ciento de peso que van a ser más caras sí claro pero cuidado estas nos van a otorgar una durabilidad de muchísimos más años que las de plomo lógicamente bueno nos ponemos al lío lo que primero que he hecho ha sido coger unas cajas de herramientas y podéis ver la primera vale y lo que haces pues bueno es pides y cuando te llega la caja herramientas pues lo que hacemos es probar las no probar esta tiene seguridad probar a ver si realmente pues entra la lo que viene siendo la batería fijaros a ver si entra perfectamente ahí por ejemplo tenemos la batería ahí y y si cierra adecuadamente cosa que no cosa que no cierra bien puedes ver que queda pues como cuatro dedos que no cierra lo que viene siendo la caja ahí lo veis no por lo tanto pues esta caja quedaría descartada son cajas muy chulas pero que los vendedores no nos ponen las medidas interiores en muchas veces tenéis que andar fijando en los en los comentarios que pone la gente de este tipo de cajas de herramientas son cajas de pvc con cierres metálicos que son muy buenas pero no nos vale a ver he probado otra fijaros otra caja de herramientas y con esta me pasa exactamente lo mismo que la abres la pones y tampoco te da las medidas por fuera son todas muy parecidas pero por dentro es que no que no dan y al final pues me he decidido por una caja de herramientas de esta marca que todos vais a conocer fijaros esta ley también con cierres metálicos y que aquí más o menos pues sí que nos entra lo que viene siendo cuatro celdas las vamos a poner en esta posición mirar en esta posición aunque en la etapa superior por la parte interior de la caja vamos a tener que hacer unas manualidades voy a tener que hacer unos recortecitos porque si no también nos acaba pegando fijaros que yo pongo la batería ahí que es la parte central de la caja y me cierra perfectamente pero cuando le ponemos aquí que es en la parte que tiene estas estos compartimentos para dejar cositas pues ya podéis ver que la caja no cierra bien pero bueno ya estamos hablando de dos dedos por lo tanto se soluciona haciendo unos pequeños cortes en la caja por aquí me voy a poner con ello y luego vamos a meter ya las cuatro baterías dentro de esta caja de herramientas de pvc para arranque de vehículos vamos al lío mirar pues aquí ya he metido tres baterías y con esta vamos a meter ya la cuarta batería que conformaría una batería de 12 voltios y 280 amperios el lice por 4 vale está el detalle porque mira yo ya he marcado aquí en la caja los trocitos que tengo que cortar porque justamente me coincide los tornillos vale con esto la parte central que es esta no me va a pegar porque aquí tiene como más hueco la cajita pero bueno es simplemente en detalle no y aquí también tengo que cortar porque me coincide este tornillo y este tornillo luego ya cerrará perfectamente nuestra caja eso sí estos compartimentos los voy a dejar sellados para que nadie meta la mano por aquí porque por aquí podríamos acceder a las bornas las cuales no nos entran ahora mismo pero luego queda sellado y esa manera ya no podemos acceder muy importante en este tipo de baterías por el peso estas cajas no están preparadas para tanto peso a través de nuestro asa por lo que se recomendará siempre cogerlas como si fuese un bebé no de la parte de abajo de aquí y de aquí me voy a poner a cortar esto y vemos cómo queda para que cierre bien porque ahora ya podéis ver que no lo hace que no lo hace ¡Suscríbete al canal! 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 se quitan las rebarbas que se quedan del plástico y aquí fijaros voy a enseñar los conectores que va a llevar esta caja por aquí tenemos el positivo y el negativo en estos dos conectores se va a cargar la batería y se va a descargar cómo va a ir esto pues muy fácil abrimos así que para que si me cae deja el otro y éste también le quitamos porque esto esto es lo que se queda en la parte de fuera de la caja esto se pasa por el agujero para que lo veáis lo voy a hacer ahora mismo y le pasamos voy a quitar un poquito la rebarba que se ha quedado por fuera ahí fijaros le pasó por aquí el tornillo veis cómo sale no aquí lo tenemos el tornillo y le metemos las piezas estas por este lado fijaros hay uno y tiene las tuercas para para ponerlo ya tal que así tiene doble tuerca porque tiene doble tuerca diréis porque tiene otra tuerca bueno es más podemos dejar la arándela para ponerla por fuera mejor le ponemos una tuerca la tuerca va a ser para que no sujete el conector a la caja ahí lo tenemos sujeto no vale y ahora mismo en aquí le vamos a meter ya nuestro cable este va a ser por ejemplo creo que este va a ser el negativo bueno da igual a poner el positivo para que veáis cómo cómo se queda esto no estoy día ahí se pone la arándela y luego la tuerca y se aprieta vale venga vamos ahí una vez que tenemos hecho los dos agujeros aquí los tenemos los agujeros van a ser para poner dos conectores uno en cada agujero tipo de conector pues aquí lo tenéis es un conector con tuerca y una varilla roscada de 8 milímetros de grosor por lo que esta parte de aquí nos va a quedar en el exterior vale esta parte de aquí se desenrosca ya podéis ver y aquí es donde se conecta la salida digamos no esto se puede ajustar podemos dejar aquí más tuerca o menos tuerca según nos convenga y según nos convenga muy bien dicho porque claro dentro tampoco nos conviene dejar mucho espárrago no lo justo para conectar los cables de 2 wg mirar esto se pone muy fácil pues en negativo vamos a ponerlo aquí ya lo veis no ahí está bueno eso sí siempre quitar esta parte de aquí vale tiene un aro ya lo podéis ver y va de esta manera ahí se coloca ahí y esto por fuera una vez que tenemos así pues ya le colocamos ya podéis ver aquí que tengo tuerca y arandela pues sencillito no colocamos arandela colocamos tuerca y esto ya tenemos que apretar desde fuera y desde dentro con un par de llaves uno para izquierda y otro para derecha la tuerca y así queda bien apretado a lo que es el pvc de la caja y el positivo pues exactamente lo mismo el positivo lo ponemos en el otro agujero a ver estamos así aquí tenemos esto por aquí le metemos ahí pasamos la puerta por fuera le ponemos primero este adaptador le pasamos por fuera le metemos y la tuerca que nos va a ir aquí le ponemos la arandela arandela la podemos poner aquí o la podemos poner al terminal donde queramos yo en el terminal luego le voy a añadir una arandela de groe para que no se escape vale tenemos estas otras tuercas para luego coger el terminal y meterle en esta posición y meterle ya la tuerca aquí pero yo antes de apretarlo de esta manera este es el positivo que nos va a ir a la celda que he quitado aquí vale le voy a poner así pero yo le voy a meter una groe de aquí eso sí antes apretar al pvc con dos llaves voy a hacerlo y continuamos bueno mirar aquí tenéis como queda por fuera de la caja los dos conectores que os he mostrado que hemos ido haciendo el agujero y de esta manera aquí podremos poner un unos cables con los con el típico conector terminal de aro tanto en el positivo como el negativo pues para una instalación solar o para cargar o descargar de diferente manera luego también tengo una sorpresita para vosotros que es claro los vehículos y autocaravanas llevan este tipo con sectores no que son los más habituales pues muy sencillo quitamos estos dos y metemos este por aquí así es sencillo ya lo veis y metemos el positivo en el positivo ahí lo tenemos y aquí ya conectamos nuestros cables del vehículo fácil sencillo y rápido muy funcional ahora vamos a meter ya nuestras celdas que por aquí vamos a meterlas dentro de la caja porque ya les hemos dado un poquito de esta cinta de fibra de vidrio y lo que hacemos es ya meterlas para adentro para ya empezar a cablear lo todo adecuadamente vale con mucho cariño lo metemos todo para adentro ya podéis ver cómo se ve esto no hay ahí lo podéis apreciar vale venga pues mirar sin apretar sin apretar porque esto se aprieta una vez que está ya en su posición final sin apretarlo vamos a ir calculando cómo colocar los cables vale el positivo pues bueno pues ya podéis ver cómo va a quedar más o menos va a quedar de esta posición ahí y el bms que lo tengo pues por aquí el bms ya le he pegado la fibra de vidrio miras que está el bms con la fibra de vidrio pegada por detrás lo voy a colocar tal que hay como os he comentado antes él el azul que es el de menos baila la batería y el p- o salir de menos se me resiste bueno no se resista es tanto que tengo por aquí una tuerca y que si te pongo la tuerca ya no te sales hombre ahí y el p- que es el negro del ms va a ir aquí al otro conector a la salida que tenemos por aquí fuera de la caja fuera de nuestra caja recordaros que la caja tiene las mismas medidas que una batería original para para camper entonces voy a ajustar esto apretar estos cable citos que son los los de descarga los fuertes y luego ya nos ponemos con los cables de control del bms a todos los puntos también deciros que bueno aquí la instalación es súper súper sencilla fijaros para hacer 24 voltios necesito tres chapas y mirad que tres chapas son fijaros fijaros qué rapidez se hace esto vale vamos a asegurarnos de que es positivo negativo con positivo positivo con negativo con positivo negativo con positivo entonces le ponemos una chapa ahí fijaros este es el positivo seguimos la serie ponemos esta otra chapa aquí y esta otra chapa pues aquí y ahora mismo entre este y este ya tenemos perdón nuestros 12 voltios vale entonces voy a ajustar todas estas chapas voy a ir apretando las tranquilamente y preparó los cables de control para mostraros cómo queda seguimos adelante bueno pues aquí estoy preparando los terminales que van a ir a los puntos de control del bms muy importante que hagan buena conexión vale por lo que por lo que es bueno que se vea el cable citó que sale un poquito por ahí la cabeza ahí y apretamos con unos alicates de terminales adecuados vale en esta batería o son simplemente cinco cables de control al ser una 4s os recuerdo que siempre es un cable citó más un cable citó más de control si sería una 8s serían nueve cables de control si es una 16s pues serían 17 cables de control ahí podéis ver como amordaza y también es muy importante a la hora de poner los terminales después de apretarlo asegurarnos tiramos un poquito para asegurarnos de todos para asegurarnos de que el terminal ha quedado bien crimpado de acuerdo en esta batería en los cables que me trae de control os voy a mostrar no los he cortado no los he cortado porque como tengo caja de sobra pues el bms va aquí y tengo aquí espacio de sobra para meter los cables y recogerlos luego para abajo de esa manera yo puedo levantar el bms para arriba pues si tendría que hacer algún mantenimiento de acuerdo venga pues voy a seguir con ello voy a poner las chapas y los cable citó de control y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, mirad, una vez que tenemos ya todas nuestras chapas ya conectadas y nuestros puntos de control ya en sus sitios correspondientes, pues tenemos aquí el pin del BMS y la pastilla de Bluetooth que nos trae también este BMS para, teniendo momento, monitorizado nuestra batería. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues bueno, muy fácil, esto es muy sencillito. Sacamos la BMS, vamos a conectar el Bluetooth. Que va a ser tal que aquí, a ver si, ahí, perfecto, ahí lo tenemos, conectado al Bluetooth. Y ahora vamos a conectar los cables de control aquí abajo. Y, en cuanto conectemos, vamos a verificar, ahí, ya están, ya los tenemos conectados, bajamos con cuidado el BMS para abajo, que no nos tire ningún tipo de cable. Ahí, perfecto. Y ahora, tenemos por aquí el tester, no sé si lo podéis ver, está en automático, voy a ponerle en la salida de los bornes de la caja. Y, ahí tenemos la salida de 13,20 voltios ya disponible para usar. Ya lo podéis ver, ¿no? Es que se me escapa un poquito de los bornes. Quería acercar un poquito el multímetro, pero bueno, creo que se ve, se ve de sobra, ¿no? 13,20 voltios, a ver. Ahí lo tenéis, 13,20 voltios disponibles ya. Bueno, pues ahora, lo siguiente, una vez que está ya funcionando nuestra batería, va a ser recoger un poquito todos estos cables, sellar un poquito para que no se mueva el BMS ni las celdas dentro del cajón, porque podría ser peligroso si se moverían hacia aquel lado, porque hacia aquel lado tenemos los bornes, ¿sabéis, no? Mirad, ahí se ven los bornes. Entonces, vamos a fijar la batería por abajo y por los laterales. Y todos estos cables, que quedan así, pues esto, lo vamos a meter hacia adentro para que no nos molesten. Venga, voy a poner al lío ya a rematar la batería. Y lo último que vamos a hacer va a ser comprobarla. Vamos a comprobarla a ver si arranca algún vehículo o qué. No, digo yo, porque si no, no tiene gracia. Así que al lío. La voy a dejar chula y vamos a comprobar. Bueno, bueno, chavalotes, pues ya tenemos la batería preparadita en condiciones. Aquí podéis ver que le he metido un poquito de este relleno para que no se nos mueva lo que vienen siendo las celdas para ningún lado. También le he metido relleno por aquí, un relleno por aquí, por aquí. Bueno, en definitiva, para que esté bien, bien sujeta a lo que viene siendo todo el paquete de baterías. Los cablecitos, ya podéis observar cómo han quedado. Perfectamente peinaditos, bien colocaditos. Y la pastillita de Bluetooth para meternos con la aplicación, al BMS DALI y ver en el estado que se encuentran nuestras celdas del IFEPO 4. Y pues por aquí la toma de carga, de descarga, los dos pitorritos que ya sabéis que hemos visto antes, el positivo y el negativo. ¿Vale? Por donde descargaremos y cargaremos nuestra batería. Así que ahora solo nos queda la última prueba. ¡Vámonos allá! Bueno, pues aquí estoy con un tractor Pascuali 991E. Esto tiene unos cuantos amperios de consumo al arranque. Aquí tenemos nuestra batería del IFEPO 4, con nuestro BMS DALI, que tiene unos picos de 2000 amperios. Tenemos la batería de plomo desconectada, ya lo podéis ver por aquí, que está desconectada. Y hemos conectado directamente la masa al negativo de la batería del IFEPO, y el positivo también a la batería del IFEPO 4. Pues nada, cuando quieras, dale, pisando el embrague. Este es el embrague, ¿no? Adelante, pues. Este es que te estoy pisando de aquí, de la izquierda, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. ¡Excepto! ¡Para, para! Bueno, bueno, espero que os haya gustado este vídeo explicativo y las pruebas que se han hecho sobre esta batería. Estas baterías son una maravilla. Si a alguien le interesa una de estas y dejarlas de plomo de lado, podéis poneros en contacto conmigo en el correo electrónico de tecnotronic2020.com. Y si os ha gustado este vídeo, pues nada, me dejáis un like, suscribiros a mi canal por aquí debajo, cualquier duda, consulta, sugerencia, os la atenderé encantado en mi grupo de Telegram de todo baterías. Nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Agur Agur.